Entre Amigos Que esta cuarentena obligatoria sea también la oportunidad Para que nos dejemos hablar al corazón por el Señor Y por supuesto también por los nuestros Queremos compartir con ustedes esta canción Esperamos que la disfruten Y un abrazo enorme para todos ustedes Levanto mis ojos a los montes ¿Quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor Por su gran compasión Aun cuando estamos en el hedor Nos abraza con su amor Con su sangre nuestro dolor Al fin se sanará Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Si no perdonamos Si no perdonamos ¿Quién ganará? ¿Quién puede sostenerse en pie? Si Dios nos perdonamos Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia En la cruz Él nos redimió De la tumba resucitó Jesucristo es el Señor Al mundo hay que anunciar Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los misericordiosos Que bonito es también hacer allí las novenas Que bonito también es recordar que Nuestra Señora la Virgen María dijo Sí, para llegar ese salvador del mundo en medio de nosotros Y a mostrarnos ese rostro tan hermoso del Padre Pues es la misión de cada uno de nosotros hoy también Acoger a la Madre El Mes de las Madres Todo, todo mayo es el Mes de las Madres Por eso les invitamos a ustedes a que sigan participando Enviando sus videos al 314-440-9571 314-440-9571 Aquí en Entre Amigos del Canal que estoy diciendo Mes de las Madres Con el mejor de los amigos Cristo nuestro Señor Recuerden ustedes que donde dos o más Estén reunidas en el nombre del Señor Allí está Él Y por eso pues nos anima también El Día de las Madres de ayer Y recordar a esa mujer tan hermosa Tan hermosa que nos ha dado la vida Y además que nos da todos los días la vida Porque todos los días nos participa de sí Sus consejos, su presencia, su alegría También cuando nos reprende También cuando nos corrige Esa madre siempre estará con nosotros Aun cuando está fallecida También puedes mandarme un mensajito A tu madre fallecida 314-440-9571 Allí puedes mandar tu videito Así en forma horizontal O puedes mandar mensajes también escritos Los leemos acá En Entre Amigos del Canal que estoy diciendo Porque estamos con el mejor de los amigos Y pues en este Mes de las Madres Saludar también a una madre muy querida Que es compañera aquí De Entre Amigos del Canal que estoy diciendo Hola Marjorie, ¿cómo estás? Hola Padre, muy pero muy buenos días Muy bien, gracias a Dios Bendecida por el Señor en este nuevo día Y con toda la alegría para compartir nuevamente con usted Con todos nuestros compañeros ayer en el Canal Cristovisión Y por supuesto con todos los cristovidentes Que están en este momento en sintonía Del Canal Cristovisión en Entre Amigos Muy bien Marjorie, ¿cómo la pasaste el día de ayer? Muy bien, muy bien Muy contenta, muy consentida Muy amada, muy bonito Muy bonito ¿Y te consintieron mucho? ¿Te hicieron qué, almuerzo? No hicieron el almuerzo acá Porque yo tenía un antojo grandísimo Entonces pues se me dio ayer Aunque se pidió a domicilio Pero sí, delicioso Todo, todo, todo Todo es todo muy bonito Y compartir En la mañana me hicieron el desayunito Delicioso ¡Ay, qué bueno! Y con mi madre así en videollamada También compartiendo con ella Qué bonito, qué bonito Pues bueno, mes de las madres No mayo, todo en mayo Mes de las madres Tenemos saluditos también aquí En Entre Amigos del Canal Cristovisión No sé si podremos pasar ahorita un saludito O bueno, después los pasaremos Durante el programa Vamos a estar pasando esos saludos Que nos han enviado De tres catorce, cuatro cuarenta, noventa y cinco, setenta y uno Bonitos esos saludos que hemos visto, ¿no Marjorie? Sí, así es, muy bonito Pero Padre Manuel Yo sí quiero llamar en este momento A todos los corazones que nos están viendo el día de hoy Sí, mes de mayo se resalta el día de la madre El día de nuestra madre María Pero recordemos que es siempre Todos los meses del año Todos los años Todos los años Así que, queridos amigos Siempre con el amor Con la entrega Con la disposición A nuestras mamás A nuestras mamás Primerizas A las mamás Mayores A las mamás Que ya son abuelitas A todas las mamás Siempre tener la mejor Cariño, disposición Atención Y cuidado Así es Y también les agradecemos A todos los cantantes Que han enviado Sus videos Así como Anthony y Charlie Al iniciar este Entre amigos del canal Que es tu visión Que nos han enviado ese video Al mismo número De Whatsapp Ustedes también Cantantes Pueden enviar Sus videos Los coaches Los catequistas Todos ustedes pueden enviar Sus videos Y podemos también Aquí nutrir Este programa Con su presencia Porque ustedes son amigos Nuestros Este canal Es de ustedes Y por eso Te invitamos Que te quedes en casa Porque Cristo Diciendo Te acompaña Pero también Irse preparando Para esa salida ¿No Mario? Y ya estamos Estamos en esa preparación ¿No? Y vamos Como un pentecostés ¿No? Preparándonos Allí en casita Reuniéndonos Y después Para salir Plenamente Resucitados Sí Lo importante Padre Emanuel Y queridos amigos Cristo Videntes Es que realmente Sigamos siendo Responsables Comprometidos A cuidarnos Y a cuidar Al otro ¿No? Porque vamos A salir ahora Entonces se nos olvidó La situación Y armamos El desorden Y realmente Pues finalmente Todo este cuidado Que se procuró Pues que eche Como para atrás ¿Verdad? Entonces que sí Sigamos con ese compromiso Con ese cuidado Con esos protocolos Precisamente Para que podamos Ir saliendo Todos juntos De esta situación Y bueno Siempre Pero por supuesto Salimos Con la bendición Del Señor A cumplir Nuestras labores Y regresamos Nuevamente Con esa bendición Y con ese cuidado Importantísimo Eso Así es El padre Lombardi Allí en Italia Él es Que dirige También las comunicaciones Del Vaticano Tanto acompañó Al Papa Benedicto XVI Como ahora Está acompañando Al Papa Francisco Nos ha dicho Ha escrito allí Oye no tengan miedo Recuerden las palabras Del Señor No tener miedo De todas maneras Tendremos que salir Tenemos que cuidarnos Mucho obviamente Valorarnos A nosotros Como personas Pero es importante No tener miedo Hay distintas Realidades En medio de nosotros Hay personas Que de pronto Son un poco más Vulnerables Vulnerables Y de pronto Tienen De pronto Tienen Algunas Algunas Dificultades Emocionales Para poder afrontar Esta situación Pero es importante Reconocer las palabras De nuestro Señor No tengan miedo Cuidado Eso sí Tenemos que Seguir siendo organizados Ayudándonos unos a otros Pero es importante También avanzar En la vida Dar paso Sin tener miedo Y eso es lo que También El Papa Juan Pablo II Recordaba No tengan miedo De abrir las puertas A Cristo Nuestro Señor Palabras Del Papa Palabras También Del Papa Francisco No tener miedo Para ir Anunciar El Evangelio No tener miedo A la alegría Bueno No tengas miedo Y esa es una Gran oportunidad Para irnos preparando Para después De esta situación De aislamiento Voluntario Que tenemos Pues ahora Poco a poco Vamos retornando A nuestras actividades No tener miedo Y segunda cosa Marjorie Que tenemos Que tener En cuenta El día De hoy El Papa Ha saludado En esa Oración especial Que hace En las Eucaristías A todos Aquellos Que están Perdiendo El trabajo Situaciones Bastante Difíciles Levantarse Con esas Noticias Volver A planear Tener De pronto Otros sueños Volver A A levantar Todos los proyectos Es un poco Difícil El Papa El Papa Ha orado En la Casa De Santa Marta Allí En la Capilla De Santa Marta Por todos Aquellos Que han perdido El trabajo Padre Manuel Y nosotros Nos unimos También Tienen En esa oración Porque si Es una realidad Que está tocando A muchísimas Personas El quedarse En este momento Sin trabajo El decir Bueno Mis hijos Están estudiando O qué vamos A hacer ahora Cómo vamos A salir adelante Pues son Preocupaciones También Que se presentan Entonces Acompañamos A todas las personas Que están pasando Por esta situación Difícil Por supuesto Pero siempre Recordar Que el Señor No nos abandona Él no nos abandona Y vamos Seguimos adelante Pero por supuesto Que sí Tomados de la mano De Él Y acompañándonos En la oración Todos Como una gran familia Y con respecto A lo del miedo Padre Completamente De acuerdo Una cosa No quita La otra Es decir Si el miedo No nos dejemos Llevar por ello Pero el miedo No quita El que seamos Si siempre Comprometidos Responsables De nuestra vida Y de la vida Del otro Entonces Vamos adelante Por supuesto Que sí Vamos con alegría Con esperanza Con fe Eso es Ser creyentes Cristianos Comprometidos Ir trabajando En esa En esa confianza En esa fe En el Señor Pero por supuesto Y siempre 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 Muy sensatos En la vida Que eso es Importantísimo Siempre pidiendo La iluminación Del Espíritu Santo Que Él nos acompañe Y nos va guiando El caminito Así es Mario Y usted siempre Metiéndome a esperanza Ahí ¿no? Vaya con esperanza Para mí Ah bueno Yo no sé Que esperanza Está hablando Este padre Después del obispo ¿Qué me va a decir? Vaya con esperanza Listo Acá estoy Y después dice Mire Marjorie fue Marjorie fue Marjorie la que Viva ese consejo No, 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 no No, no, no Oye volviendo Al tema de las madres Ayer yo no sabía Qué darle a mi mamá Imagínate No No, yo estaba pensando Bueno, qué regalo Le doy Qué regalo le doy Pues como Supremamente Importante ¿No? Un regalo muy muy importante Ella dijo pues Pensando ¿Cómo puedo superar Ese regalo? Es que el mejor regalo Que ella tiene Soy yo Pues no lo dude No lo dude Pero por supuesto Para una madre El mejor regalo Son sus hijitos Imagínese Por eso Entonces no lo dude Mira, 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 mira Te regalo mi presencia Madrecita Pero adicional a eso También el desayunito El almuercito La atención ¿O no, padre? Sí, claro, claro que sí Ella estuvo Todo el mes de las madres Regálale tu presencia También a tu mamá Regálale esa oportunidad También De De compartir con los hijos Y sobre todo Regálate a ti La oportunidad De disfrutar La compañía También de esa persona Tan Tan preciosa Bueno Queridos custodientes En este momento Llega Nuestro encuentro También con nuestro Señor Es tan importante Para nosotros En Entre Amigos Tenerlo en cuenta Él Porque Él es Aquel que nos une Él es el que Nos ha enviado Su Espíritu Y ese Espíritu Que está dentro de nosotros Para decir Abba, padre Dios del cielo Por eso Hoy aquí en Entre Amigos Del Canal de Constitución Como siempre Nos vamos a tomar Un tintico con él Un tinto con el Señor Un tinto con el Señor Queridos amigos Cristovidentes Así es Yo ya tengo Mi bebida calientita Un tinto delicioso Para compartir Con todos ustedes El día de hoy Lunes Y bueno Para que demos Todos juntos Gracias al Señor Por este nuevo día Que nos regala Esta nueva oportunidad Que nos da el Señor Así que salud Muy bien Queridos amigos Dispongámonos entonces Porque la invitación De hoy Es para que Contemplemos El segundo Misterio Gozoso Así que Le decimos Al Señor Que nos ilumine En esta mañana Que nos bendiga Con su palabra Con su presencia En nuestras vidas Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Ven Espíritu Santo Ven por medio De la intercesión De la Santísima Virgen María Tu amadísima Esposa Vamos a contemplar Entonces El segundo Misterio Gozoso La visita De nuestra Madre María A su prima Santa Isabel Así que Busquen por favor En la Biblia El Evangelio De Lucas Capítulo Primero Versículos Treinta y nueve Y cuarenta Por entonces María Tomó su decisión Y se fue Sin más demora Entró en la casa De Zacarías Y saludó A Isabel Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy bien Queridos amigos María visita A su prima Santa Isabel Y miren lo que Sucede en esta Primera parte Que compartí Con ustedes Dice Pero entonces María Tomó La decisión María Tomó la decisión Ella estaba Viviendo y Experimentando Algo Maravilloso La bendición La bendición Del Señor De llevar En su vientre Al Salvador Del mundo Una mujer Muy joven En esa época Donde Ir de un lugar A otro Pues lo tenían Que hacer A mula A pie ¿Verdad? Y a pesar De esas situaciones Que estaba viviendo María Ella tomó La decisión De ir A ayudar A Isabel De acompañar A Isabel Así que Queridos amigos Cristovidentes La invitación Del día de hoy En esta mañana Aquí En el Magazine Entre Amigos Es Saber Y preguntarnos Nosotros ¿Qué estamos Haciendo? María Tomó una decisión Con amor Y por amor El amor La mueve A ella La impulsa A ella A ir al encuentro De alguien Que está Necesitando ayuda Nosotros Por amor Estamos yendo Hacia nuestro prójimo A pesar De las dificultades A pesar De las situaciones Que tengamos Queridos amigos Cristovidentes Oremos al Señor El día de hoy Y a nuestra Madre María Que nos aman Tanto Para que Incluso En los momentos En los que Nos encontramos Con un corazón Gozoso Lleno de júbilo Y en los momentos En los que nos encontramos Con situaciones Dolorosas Angustiosas Propias De nuestra vida Que no sean Impedimento Para que salgamos Al encuentro De las personas Que nos necesitan Porque es que Sucede a veces Eso No estoy tan feliz Estoy tan gozoso No la estoy pasando Tan bien Estoy tan ocupado En mis cosas O no Estoy tan triste Tan agobiado Estoy tan apenado Por alguna situación Que me encierro En mí mismo Me encierro Y la invitación Es que A pesar De esas situaciones Nuestro corazón Siempre esté dispuesto A ir al encuentro Del hermano Que está Necesitando De nuestra compañía De nuestra presencia De nuestro apoyo De nuestra mano Extendida Cuántas personas Vemos Y hemos visto A lo largo De esta situación De pandemia Que no se quedan allí Simplemente enclaustrados Allí Llenos de miedo O de temor O de alegría O de gozo O de situaciones Complejas Sin embargo A pesar de eso Vemos que esas personas Salen al encuentro De los que lo necesitan ¿Por qué? Porque hay amor Allí En esos corazones La invitación Entonces Para que no nos dejemos Arrastrar y agobiar O llenar Nuestro corazón De gozo Solamente por nuestras cosas Por pensar Solamente en nosotros Sino que seamos Capaces de salir Así que Pidámosle Al Padre bueno Al Padre de amor Que nos ayude A ser hermanos A trabajar por la fraternidad Por la hermandad Apoyarnos unos a otros Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los Que nos ofenden No nos dejes caer No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Y a ti mamita María También llénanos de ti De tu fuerza y de tu amor Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Estás viendo Entre Amigos Estamos viviendo Una época difícil Donde el mundo Nos pide un alto En el camino Quedarse en casa Es lo mejor Para combatir El COVID-19 Pero hay quienes Deben seguir trabajando Para sacar adelante A Bogotá Personal de salud Productores de alimentos Y muchos otros Por ellos Todo nuestro equipo Se entrega Sin descanso Y da lo mejor De sí Para transportar A quienes más Lo necesitan De manera rápida Y segura Juntos saldremos De esto Transmi mueve A los héroes De Bogotá Protégenos Quédate en casa Participemos En la Sagrada Eucaristía Con el Papa Francisco Acompáñanos De lunes a jueves A las 6 y 30 De la mañana Viernes 6 de la mañana Sábados A las 7 de la mañana Y el domingo A las 7 de la mañana Y 12 del mediodía Transmisión Desde la capilla De la Casa Santa Marta Cristovisión Te acompaña Yo soy obsidiar Yo soy subdirector Yo soy mensajero Yo soy coordinadora El Centro de Contactos Y Servicios De Tana de Cristovisión Se encuentra disponible Todos los días De 6 de la mañana A 10 de la noche Para recibir sus llamadas E intenciones de oración Aportes y mensajes En las líneas Habilitadas Gracias Por ver el mundo Con los ojos de nosotros Y apoyar Esta gran obra Es un realizador No olvides Que es por ti Que hacemos Nuestros dramas Seate en casa Cristovisión Te acompaña Estás viendo Entre Amigos Con mis manos Levantadas Hacia el cielo Me presento Ante ti Hoy mi Señor Para recibir De ti La fuerza Y el poder Para vivir Junto a ti Con mis manos Levantadas Hacia el cielo Me presento Ante ti Hoy mi Señor Para recibir De ti La fuerza Y el poder Para vivir Junto a ti Llenas hoy Llenas hoy Mi corazón Con tu presencia Llenas de alegría Y paz Todo mi ser Llenas de alegría Y paz Todo mi ser Y cualquier necesidad Tú me responderás Porque me amas Me amas Me amas Me amas Anthony y Charlie Son aquellos que nos han enviado este video Hermoso video Hermosa canción también Ustedes pueden mandar esos videos al 314-440-9571 Y pueden también desde aquí Desde Cristovisión Servir Qué lindo es eso Pues hoy Especial Lunes Ya de la quinta semana de Pascua Ya nos vamos acercando Al Pentecostés Marjorie Y así es Padre Manuel Por eso ya nos vamos preparando Por eso ya vamos viviendo ese gozo También experimentando Ese regalo maravilloso del Padre Para cada uno de nosotros El Espíritu Santo Que nos impulsa Que nos motiva Que nos acompaña Que nos guía Que nos ayuda a discernir En el camino de la vida Así es Y hablas de gozo De alegría Pues tenemos que celebrar esa vida ¿Qué te parece? ¿Listo? Me parece perfecto Así que Padre Celebremos juntos ¡Celebremos! 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 Entre amigos Cumpleaños Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Cumpleaños Cristo Vidente Cumpleaños Feliz Que los Que los Cumpla Feliz Muy feliz Que los Vuelva A cumplir Que los Siga Cumpliendo Pero en Cristo Jesús Son los deseos De Dios De Dios Y de la Virgen También Y de los ángeles Todos Y de nosotros También Dios te dé La salud La salud Bendiciones También Dios te cuide Y te guarde Por los siglos Amén Muy bien Padre Manuel Qué bien Queridos amigos Cristovidentes Empezar esta nueva Semana Con alegría Celebrando el cumpleaños De nuestros amigos Cristovidentes Así que enviamos Un fuerte abrazo Muchísimas Bendiciones En este nuevo día Tan pero tan especial Así que Padre Manuel Enviamos saludito A Esther Giraldo De Bogotá Y aquí más Mercedes Mejía De Florida Blanca Santander Y aquí más Gladys María Zorrilla De Palmira Valle del Cauca Y aquí más Blanca Morillo De Bogotá Y Inés Becerra De Duita Maboyaca Sí Sí Y Malazo De Pasto Nariño Sí Berta De Guerrero De Bogotá Sí Ana Joaquina Chacón De Guachetá Cundinamarca Gloria Isabel Ruiz De Popayán Cauca Guau María Angélica Cadavid De Bogotá Clara Inés Zambudio De Zipa Que irá Cundinamarca Guau Luis Hernando Gómez De Cartago Valle del Cauca Manuel Guayacán De Bogotá Patrocinio Achurri De Cogua Cundinamarca Y Gilberto Franco Tenemos una Una llamadita De un súper Cumpleañero El día de hoy Marguerite Manuel Guayacán Te damos Un abrazo Quigrantesco Hacia la distancia Muchísimas bendiciones Feliz cumpleaños Gracias 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 Ay bueno Manuel Y cuéntanos Cuántos años Estás cumpliendo Adivino Adivino 78 83 Ay bueno Un fuerte aplauso Manuel Bendiciones Y qué quieres Por qué le quieres dar gracias A Dios el día de hoy De tu cumpleaños Dios me parece Continuamos Igreja Manuel 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 ¿Quieres darle gracias A Dios el día de hoy? Cuéntanos ¿Cómo? Padre Manuel No me alcanza A escuchar desde aquí A ver si usted Le logra escuchar Don Manuel Que muchas gracias Dios los bendiga Y que está En este espacio Tan hermoso Don Manuel ¿Qué le agradece A Dios Por su vida? Don Manuel Sí Don Manuel Sí Ajá No solamente Pero así Dios Yo aprendí Muy muy grande En Cristo Jesús Y pues Todo este mes Es mes de las madres Marjorie Todo este mes Es mes de las madres Entonces yo Feliz Feliz Acá celebrando En este día El mes de las madres Pues acá Estamos acá Súper felices Con este mes de las madres Con este mes de las madres Recordando pues que Ellas nos han dado la vida Vida que hay que aprovechar Vida que hay que disfrutar Y encontrar en ella Nuestra misión Y definitivamente la misión De nosotros como iglesia En Jesucristo nuestro Señor Es llevar el evangelio Evangelizar Pero también vivir en santidad ¿Tú quieres ser santa Marjorie? Pero por supuesto que sí Es mi deseo Constantemente Y le pido a Diosito Que me ayude Me ayude realmente en ello Pues precisamente Para esa misión De ser santos Pues Fray Gustavo Nos va a hablar El día de hoy Fray Gustavo Es tu turno Un saludo Queridos hermanos Para todos ustedes En este tiempo de gracia Tan especial Estamos viviendo Una cuaresma Muy particular En la iglesia Y yo creo que todos En este momento Sabemos Que las circunstancias Están dadas Precisamente Para eso Para darnos cuenta Que hoy tenemos Que volver La mirada A Dios Y en el hogar Lo tenemos que hacer Tenemos que volver La mirada A Dios A través de tantos medios Como la oración La lectura De la palabra Hoy quiero invitarlos Mis amados hermanos Para que pensemos En el hogar En un elemento Y más que en un elemento En una actitud Fundamental Que todos debemos tener Para la comunicación En el hogar En la familia Y es La escucha Que importante Es saber Escuchar Escuchar Al otro Y lo importante De escuchar Es saber Que el otro Está allí Que el otro Está presente Y en este momento Cuando nos encontramos En casa Cuando nos encontramos En familia En el hogar Nos damos cuenta En realidad Mis amados hermanos Lo importante Que es escuchar Los hijos Escuchar a los papás Los papás Escuchar a los hijos Escucharse Entre esposos Y sobre todo Escucharse Todos juntos Cuando nos escuchamos Nos entendemos Y cuando nos entendemos Nos valoramos Y nos amamos Mira que frase Tan importante Cuando nos escuchamos Nos entendemos Efectivamente Cuando tú escuchas Lo que te dicen Lo que te hablan Tú lo entiendes Tú lo captas Y al entenderlo Eres capaz De amar Y valorar Lo que la otra persona Te está diciendo Y yo creo Que una de las dificultades Más grandes Hoy de la familia De los hogares Es precisamente La falta de escucha ¿Por qué la falta de escucha? Porque estamos En el tiempo De la imagen Estamos en el tiempo Donde estamos Conectados Con los celulares Con los medios De comunicación Con las redes sociales Y poco tenemos tiempo Para escucharnos Escuchar inclusive El llanto La tristeza La preocupación Escuchar al otro Significa Decirle al otro Yo estoy aquí Estoy para ti Tú eres importante Para mí Yo te quiero Yo te amo Yo te amo Decirle eso A una mamá Que ha trabajado Toda la vida Decirle eso A un papá Que trabaja De sol a sol Todo el día Decirle eso A un hijo A una hija Que quizás está Imbuido En este momento En tantas cosas A través de los medios De comunicación Y de las redes sociales Es el momento De la escucha Es el momento De expresarnos Que bueno Que en este momento Tan coyuntural Tan dramático Por decirlo De alguna manera Seamos capaces De escucharnos Los muchachos De hoy en día Los jóvenes De hoy en día Sufren Precisamente Porque no son Escuchados Y yo creería Que en realidad No son escuchados Pero también Porque poco hablan Poco expresan Y falta confianza Aprendamos Hoy O valoremos El estar La presencia De la otra persona Para escucharnos Escuchar lo que La otra persona Me quiere decir Entender Valorar Y amar Cuando tú Escuchas La situación La debilidad La circunstancia Que está viviendo La otra persona Tú le amas Y así Yo te podría decir Tú no amas Solamente a tu mamá Y a tu papá Porque es tu mamá Y tu papá Sino porque también Le entiendes Porque llora Porque de pronto Como solemos decir Alega O dice cosas Que a veces Nos incomodan ¿Por qué? Tenemos que escuchar Siempre hay una razón Del porqué De las cosas Entonces Aprendamos A escucharnos más Y a valorarnos más Y a amarnos más Y a entendernos Mucho más Un saludo Para todos Mis amados hermanos Desde Triniaca Sanare Sigamos en Cristovisión Para poder ver el mundo Con los ojos de Jesús Estás viendo Entre amigos ¿Qué tal queridos hermanos? Yo soy Juan José López Soy seminarista Del seminario Juan Pablo II De la diócesis de Vallon Park Y quiero animarlos A todos los que están viendo Este video A que por favor No se olviden De que el Señor No nos deja huérfanos Es muy importante Que nosotros Le pidamos Su Espíritu Santo Para que nos ayude A comprender Esta situación Del coronavirus De esta pandemia Que estamos viviendo A nivel mundial Y que nos ha afectado A muchos Estoy hablando Desde mi casa Desde mi hogar Veo que el Señor Me ha invitado A poder estar en familia A poder compartir Con mis seres queridos Y es muy importante Que nosotros Nos quedemos en casa Y que también Cuidemos de nuestros seres queridos Que por favor Estemos en constante oración Con ellos Que nos cuidemos El uno al otro No te olvides De quedarte en casa Que Cristovisión te acompaña Cristovisión te acompaña Apoyamos los valores humanos Para todos los amigos Cristovidentes Y así ver el mundo Con los ojos De Jesús Los diáconos No son sacerdotes De segunda categoría Forman parte Del clero Y viven su vocación En familia Y con la familia Están dedicados Al servicio De los pobres Que llevan en sí mismos El rostro de Cristo Sufriente Son los guardianes Del servicio En la iglesia Crecemos para que los diáconos Fieles al servicio De la palabra Y de los pobres Sean un signo Vivificante Para toda la iglesia Estás viendo Entre amigos El amor en las parejas Es una herramienta Es una herramienta que permite La posibilidad de compartir Y trabajar conjuntamente Para cumplir sueños Metas y propósitos Que estén encaminados A mejorar su calidad de vida Y a consolidar Los intereses en común Y la convivencia De la relación en general Con el tiempo Estos sueños Se convierten En deberes Y responsabilidades Que requieren De una proyección Y un respaldo constante De parte de la pareja En donde cualidades Como la honestidad El respeto La comunicación Y la admiración Sean un aporte Para consolidar El valor De permanecer juntos Frente a cualquier circunstancia Y haciendo que Esos proyectos Puedan convertirse En realidades ¿De qué forma puedo ayudar A que los sueños De mi pareja Se hagan realidad? ¿Qué debo tener en cuenta Para emprender un proyecto Que tenga con mi pareja? Hoy en Entre Amigos Hablaremos sobre Cómo apoyar Los sueños de la pareja Una forma de demostrar Ese amor incondicional Hacia la otra persona Con el fin de animarla A cumplir sus sueños En búsqueda de su felicidad Y de su estabilidad En todos los aspectos Bienvenidos Así es Así es Bienvenidos A este tema De Entre Amigos Del canal Que estoy diciendo Hoy lunes De pareja Cómo apoyar Los sueños De mi pareja Pueden ustedes Llamarnos Al 747-07 Es opción 1 Y los teléfonos Que van apareciendo En pantalla También escribirnos Pues al WhatsApp 314-440-95-71 Y allí participar También de ese tema Del día Hoy aquí En Entre Amigos Del canal Que estoy diciendo Tema de formación Lunes de pareja Hablar hoy Nosotros Flor Alba Flor Alba Muy buenos días Buenos días Padre Qué gusto escucharte ¿Desde dónde nos llamas? Desde Villavicencio Padre Desde Villavicencio Y yo feliz Y yo feliz acá De poder comunicarme Allá con ustedes Porque siempre He querido Qué bueno Buenos días Padre Y cuéntanos Cuéntanos Muchas gracias Padrecito Estamos Estoy hablando Desde aquí De Villavicencio Muy bien Escúchanos Solamente Por la Emocional Por el teléfono Sí, sí, sí Muy bien Flor Alba Cuéntanos Cómo le has pasado Estos días Allá en Villavicencio Estás en casita Cómo está la gente Allá en Villavicencio Aquí en Villavicencio Pues nos encontramos Pues un poco triste Porque hay bastante Bastante problema Relacionado con lo del Coronavirus ¿No? Sí Hay dificultades En esa organización De la salud allí Sí, señor Pues veo que en la cárcel Hay bastante Hay bastantes Contaminados Entonces Siempre es un problema ¿No? Claro, claro Y tú estás en casita ¿Con quién estás en casita? Con mi esposo Leonel Qué bueno ¿Y tienen hijos? Sí, señor Tenemos tres lindas niñas Tres lindas niñas ¿Y te celebraron El Día de la Madre? Ay, feliz padre ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Cuéntanos Me enviaron Pues como ellas Viven cada una En su casa Sí Entonces Me enviaron Un desayuno A domicilio ¡Guau! Qué bien Y lo que más me gustó Fue esa tarjeta, padre Sí ¿Qué decía la tarjeta? ¿Nos puedes contar algo? ¿Cómo era la tarjeta? Claro que sí, padre Cuéntanos El viejo me hizo acordar de cuando estaba pequeña Fella Ay, qué lindo Dice, dice así A ver ¿Que si es la mejor mamá del mundo? Claro que lo eres A pesar de que ya estamos Aún te sigues preocupando Todos los días Por cómo estamos Si nos está cumpliendo bien Si nuestra salud está bien Si nos estamos viviendo bien Y regañando Cuando no Nos hace sentir Como las niñas Que un día fuimos Qué lindo Qué lindo mensaje Flor Alba Muchas, muchas gracias Dios te bendiga Qué lindo mensaje Para todas las mamás Y para ti especialmente Imagínate, claro A veces uno no piensa Que las mamás Siempre lo van a hacer sentir A uno así Ese hijo protegido Ese hijo que siempre está Con alguien al lado Que siempre lo corrige Que siempre está Ahí presente Gracias Flor Alba Por ser esa mamá Y gracias también A tu familia Y qué rico Que nos hayas compartido Ese mensaje Ustedes pueden también Compartir con nosotros Llamando al 747-0710 O pueden también Enviarnos esos saluditos Allá al 314-440 95-71 Esas foticos De las que han compartido También con su familia El día de la madre Bueno, esas actividades También que han hecho Allí en casita Pues estamos Entonces en este tema Del día Hoy aquí en Entrimos Del canal Que estoy diciendo Lunes de pareja Cómo ayudar Cómo alimentar Cómo apoyar Los sueños De mi pareja Es el tema De hoy Y para eso entonces Marjorie Tenemos una súper invitada Así es Padre Manuel Una súper invitada Ya de la casa Ella siempre Nos da esa lucecita Que necesitan tantas parejas Allí en el camino Así que nos alegra Muchísimo saludarla En esta mañana Nelly Rincón Psicóloga clínica Muy buenos días Muy buenos días Bienvenida Como siempre Entre amigos Buenos días Marjorie Qué rico saludarte Nuevamente A los cristovidentes Al padre También Qué maravilla Que estén llevando a cabo Su programa De esta forma Llegando a tantas personas Que realmente lo necesitan Y con mucho gusto Yo siempre encantada De estar con ustedes Ah bueno Nelly Nelly Primero una pregunta Tú eres hija ¿Verdad que sí? Por supuesto De unos padres maravillosos Ah porque quiero saber Cómo celebraste tú Entonces el día de la madre Bueno Lo celebramos con mi madre Que tengo la oportunidad De tenerla aquí en casa Estarla cuidando Por estos días De cuarentena Ella es una señora Adulto mayor De 82 años Entonces bueno Con ella Principalmente Pues es el centro De la familia Y todos Desde su manera Como pudieron Algunos familiares Están fuera del país Una de mis hermanas Precisamente Entonces utilizando Todos los medios De comunicación Para poder Celebrarle El día de la madre Llegaron Los regalos Pues tenemos también La posibilidad Ahora todo a domicilio Entonces llegaron Los detalles Los regalos De esa forma Aquí el almuercito Pues los que pudimos estar Y los que estaban fuera Pues utilizando Todos estos medios La saludaron Ah bueno Qué bien Y la segunda pregunta Tú eres mamá No 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 soy No Sin embargo Celebro el día De la madre Porque me pusieron Mamá espiritual De muchas personas Y también recibo Muchos saludos El día de la madre También pude ejercer Dios me dio Me permitió Ejercer la maternidad De alguna forma Con mis sobrinos Ahora con los hijos De mis sobrinos Entonces ha sido También una experiencia Bonita Sin quitar el lugar Obviamente De cada uno Pero sí De alguna forma Esa maternidad Y el abuelazgo Lo he podido Desarrollar De esa forma Ay de acuerdo Qué bonito Qué bien Pues felicitaciones Entonces también para ti Pero por supuesto Una lección para tu mamá De padre Manuel Gracias Ella está ahí Como siempre lo digo Es una de Una cristovidente Primero una paz Número uno De cristovisión Sí Le viene Te de saludito A tu mamá Muy bien Con gusto Padre Manuel Doctora Nelly También un saludo Muy especial A usted Entonces el día De las madres El mes de las madres ¿No? Y además Que también Dar vidas espirituales Es duro ¿No? También parir espiritualmente Es duro Creo que un poco Durito Sí Claro que sí Usted lo sabe Sí Sí Es verdad Ser madre espiritual Ser padre espiritual También es Es un ejercicio Bastante Disciplinado Y pues le agradecemos A usted también Su presencia En medio de nosotros Y iniciando también Iniciando también Este tema Doctora Aquello de De cómo apoyar Los sueños De De la pareja Pues empecemos Con eso ¿Cómo apoyarlos? ¿Qué hacemos Para poder Ayudarnos Los unos a los otros Y apoyar esos sueños Que tiene la pareja? Claro padre Qué bueno Yo creo que debemos Para responderle Esa pregunta Padre Debemos que partir Del principio De que cuando nosotros Empezamos O iniciamos Una relación De pareja Ya estable A través del matrimonio Especialmente Tenemos que pensar Que nuestra Nuestra pareja Ya en sí Es un proyecto Para cada uno Y tenemos que pensar En pareja Cómo es nuestro proyecto Cómo va a ser Nuestro proyecto De vida De pareja Es inicialmente Muy importante Poner las bases Los fundamentos Que eso es lo que se hace Obviamente En el espacio De noviazgo Y cuando ya se está Pensando En formalizar La relación Para una convivencia Permanente Por vida Como es A través del matrimonio Es importante La comunicación Conversar Acerca de eso Y hacer un proyecto De vida De pareja De los dos Teniendo en cuenta Que para cada uno Su proyecto de vida Ya va a ser Su pareja Y es muy importante Saber qué es lo que Quiere el otro Hacia dónde Se está proyectando Los proyectos De vida Van a corto Mediano Y largo plazo Como ya lo hemos dicho En algunas otras ocasiones Pero el proyecto El proyecto personal Y el proyecto De pareja Se consideran Los proyectos Que se deben tener En cuenta A mediano Y a largo plazo Especialmente Por lo que son Para toda la vida Y para esto ¿Qué necesitamos Cuando nos vamos A unir con nuestra pareja? Ponernos de acuerdo Saber qué es lo que Quiere el uno Y qué quiere el otro A veces nos ponemos Pues por el emocionalismo Y por la situación De que ya nos vamos A casar Y todo eso Olvidamos pensar En eso Que sería fundamental Porque yo siempre Hago la analogía Que el matrimonio Cuando se piensa Ya en el matrimonio Hay que pensar Qué es la construcción De una casa Y sobre qué Vamos a construir Esa casa Y cómo la vamos A hermosear cada día Sabiendo que los dos Somos los arquitectos Después de Jesucristo Obviamente Pero que los dos Vamos a ser los arquitectos Para poner Todo desde el comienzo Las bases El terreno Todo para construir Ese hogar Y ese proyecto De vida de pareja Entonces La idea es Que aquí Ya se ponen En común Los proyectos De cada uno Y se mira Qué viabilidad Hay para el otro De acompañar A su pareja En ese proyecto De esos proyectos Y cómo Apoyarlo Cómo hacer Para que Los proyectos Tanto de él Los proyectos personales Tanto de él Como de ella Se conviertan En una realidad Cómo se van a apoyar De manera económica De manera emocional Cómo es Porque muchas veces Se empieza un matrimonio Se empieza una relación De pareja Eso no se tiene en cuenta Y entonces En el transcurrir De la relación Se van a presentar problemas Por eso es muy importante Un elemento Aquí La comunicación Y saber qué quiere Cada uno En cuestión De su proyecto personal Y su proyecto de pareja Nelly Importante lo que tú Estás diciendo Y entonces En ese Empezar esa relación De pareja Sí Lo que hemos dicho Siempre se ha manifestado Siempre Tiene que tener Ese diálogo Pero importantísimo Que ese diálogo Esté lleno de honestidad ¿Verdad? Donde seamos capaces De manifestar Lo que hay en mi corazón Mis sueños Mis deseos Y escuchar los sueños Y los deseos del otro Para empezar a construir En piso verdadero ¿No? Y no en un piso Que de pronto va y viene Que más adelante Entonces estamos llenos De quejas De reproches Y demás Y se derrumba Absolutamente todo Sí En la práctica Realmente Sucede muy frecuentemente Que la emoción Del matrimonio De hablar La relación Ya estable Se olvida De ver eso Y de ver La honestidad Con que está actuando El otro Como tú dices ¿No? Si nos vamos a casar Y por ejemplo Como este ejemplo ¿No? Alguno Ya estudia una carrera Y dice Yo quiero ir a estudiar Un posgrado Fuera del país Y el otro Claro Sí Yo te apoyo Claro Pero llegado el momento Si la pareja Le dice No Yo cómo me voy a ir A viajar Si yo tengo mi vida acá Tengo mi familia acá Yo no me puedo ir Entonces no sé qué Entonces Ahí hay dos cosas El que quiere salir Se decide y se va solo Y eso es un peligro Para el matrimonio Yo siempre lo voy a decir Un peligro Para la relación Que cada uno coja Por su lado Es un peligro Más cuando Nos vamos a proyectos Largos O de mucho tiempo Afuera Es un peligro Sí Entonces En ese caso Es bueno Por la honestidad Y en esa buena comunicación Que debe tener la pareja Decir Mira yo Yo estoy estudiando esto Pero cuando nos casemos Yo quisiera Seguir haciendo tal cosa O viajar O irme a vivir a otra parte Eso se tiene que tener en cuenta Antes del matrimonio Antes Y para yo saber Si sí estamos en el mismo camino O realmente estamos En dos caminos diferentes Y ver si podemos De alguna forma Ponernos de acuerdo Para seguir juntos Y poder cumplir nuestros sueños O decir Bueno pues realmente Entonces todavía no es el momento Todavía no es el tiempo Ve y haces tus cosas Y después vemos Si nos encontramos nuevamente Y seguimos los dos ¿Sí? Eso es muy importante En eso Además porque En un proyecto de vida de pareja Tienen que darse unos elementos Muy importantes Que son El principio de la unidad Y el principio de la complementariedad Entonces no es que se deje un proyecto Se deje el proyecto de uno por el otro Es muy bonito Y a veces eso se idealiza No, yo por ti doy la vida Yo hago lo que tú quieras Yo te apoyo Te respaldo Así yo deje mis sueños aparte Y eso no funciona tan bien así tampoco ¿Sí? Porque hay que pensar en los dos Por eso el principio de la unidad Y la complementariedad Que son también principios importantes Del matrimonio Entonces para el proyecto de vida Tiene que aplicarse Para un proyecto de vida de pareja Y para poder Ver los sueños de cada uno Y ver de qué manera Los van a desarrollar Entre los dos ¿Es válido En ese momento De la honestidad Decir No Definitivamente Yo en este momento Pues te quiero Te amo mucho Pero no No creo que ese proyecto En ese proyecto Te puede ayudar ¿Es válido Dentro de esa honestidad Hacerlo? Porque después Uno puede decirle Sí, tranquilo Yo lo apoyo y todo Pero uno por dentro Sabe que no puede hacerlo Porque de pronto O no tiene la infraestructura Física O de pronto No tiene tampoco La economía Para apoyarlo De pronto Definitivamente Le molesta Esa realidad Y no va con uno Claro Sí padre Tiene toda la razón Es muy Dentro de la honestidad Es válido decirlo Sí, porque es honesto Y además es justo Sí Y ahora también hay que ver Eso es muy importante Sí, como para que la otra persona Sepa a qué atenerse Sí, oye Yo te voy a apoyar Yo voy a respaldar Aunque yo renuncie a estas cosas Bueno Eso es honesto Sí, pero también hay que verlo Justo en esa parte Porque muchas veces Uno puede decir Que sí por el emocionalismo Oye, yo te voy a respaldar Primero lo tuyo Hagamos lo tuyo Qué bueno Pero resulta que después Vienen los sin sabores ¿No? Como que yo Porque es que la idea Es que la pareja Vaya creciendo a la par ¿Sí? Que los dos crezcan Porque la pareja Es una vida de equilibrio Permanente Ahora habría que ver También Qué tanto Y sobre todo Actualmente Las personas Estamos dispuestas A dejar el egoísmo Y el individualismo ¿Sí? Porque eso también Es algo que estamos viendo Ahora Yo que trabajo Con parejas Y todo permanentemente Veo eso ¿No? Incluso ya estando casados Ya estando en una relación estable Se pronuncia Se hay un pronunciamiento Muy fuerte Del egoísmo Y del individualismo Es que es mi vida Es que yo tengo Que cumplir mis sueños Es que yo tengo Que hacer las cosas Entonces pues También tenemos que ver eso Qué tan dispuestos Estamos a morir Al individualismo Y al egoísmo Que se puede presentar También una relación De pareja Y para llevar a cabo Un proyecto de vida Como Dios quiere Eso es una parte Yo siempre pues Obviamente ustedes saben Que trabajo Con la psicología espiritual Como se llama ahora Esta rama Y siempre pienso Que un fundamento También importante Es tener a Dios En la vida de pareja ¿Sí? Y para eso Tenemos también Que saber Que Dios tiene Un plan perfecto Para la pareja Un plan que no se puede Estar cambiando Cada rato Como donde nos lleve La corriente Sino también Tenemos que establecer Qué quiere Dios Con nosotros Cuando nos pone A los dos ¿Sí? Tenemos que hacer los dos Cuál es ese proyecto De vida Porque no es solamente Estar como pareja Sino qué vamos a hacer Los dos Porque por eso Precisamente se llama Proyecto ¿No? Es a qué nos proyectamos Eso es como La palabra proyecto Viene de la palabra Proyectil ¿Sí? Que se va De un lado a otro Esto es lo mismo Pero eso es planificado ¿Sí? Obviamente Teniendo en cuenta Que en algunos momentos También Las cosas van variando Porque no podemos decir Oye Vamos a durar Nuestro matrimonio Treinta, cuarenta años Ojalá fuera siempre así ¿No? Pero dentro de esos Treinta, cuarenta O cuarenta años Van a cambiar muchas cosas Si se nos presentan dificultades ¿Qué vamos a hacer Para cumplir nuestro Proyecto de vida? Ante la menor dificultad Nos vamos a decaer O ¿Cómo vamos a luchar? Si hay problemas económicos Si vienen los hijos ¿Cómo vamos a criarlos? Es un proyecto De los dos Entonces Eso es ¿Qué es lo común En el proyecto? Y también ¿Qué cosas quieres hacer tú Que yo no voy a hacer Pero que te puedo apoyar? Y es importante saberlo Es una pareja Debe saber eso Nelly Aquí hay otro aspecto Bien importante Pero creo Padre Manuel ¿Nos vamos a una pausa? Si nos vamos a una pausa Pero quería hacerle Un comentario A la doctora También dice Que ahora Que ahora usted Nos armó lío Porque nos puso a pensar Doctora En el asunto De De que también Hay que pensar En los sueños Que tiene para uno Dios ¿No? La pareja Es bien complicado ¿No? Ahora El tema también Porque no solamente Son los sueños Nuestros Apoyar los sueños Nuestros Sino también Descubrir Que sueño Tiene para nosotros Dios Bueno Nos metió en un lío Doctora No Yo creo que por el contrario Va a dar mucha luz Padre Va a dar mucha luz Así es Es que precisamente Quería hacer una pregunta Con respecto A ese tema Pero entonces Lo dejamos para después De la pausa ¿Quieres hacer La pregunta Para irla pensando Un momentico Mario O le dejamos Vale, perfecto Vale, perfecto Entonces antes Para irnos a la pausa Doctora Nelly Es que es importantísimo Allí tener presente eso Cada uno De la pareja Pues él y ella Tienen esos sueños De construcción Que previamente Como debe ser Se debe dialogar Antes para tomar Esas decisiones Libres ¿Verdad? Es decir Nos acompañamos En este proyecto Y en este caminar Pero como cristianos Pues hay un proyecto De vida en pareja ¿Verdad? Una visión En esa pareja Entonces ¿Cómo? ¿Cómo esa pareja Empieza en la práctica A decir Listo Nos unimos Para armar Una sola carne Un solo camino ¿Verdad? Cumpliendo ese proyecto De Dios Pero también Ir sumando allí Dentro de ese proyecto De Dios Esos sueños Que cada uno tiene Y que no se vuelvan Una rilla Entre el uno El otro Y el otro Sino que realmente Se pueden conjugar En el camino Entonces ¿Cómo en la práctica Se puede realizar eso? Esa es la pregunta Pero entonces Nos vamos a la pausa Queridos amigos Cristovidentes Y por favor Que ya regresamos Estás viendo Entre amigos En medio de la crisis mundial Cristovisión te acompaña Con una programación Las 24 horas Programación Que alimenta tu fe Y queremos seguir evangelizando Con tu ayuda Por eso Es tan importante Tu oración Y tu ayuda económica Marca el 747-0710 Y cuéntanos De qué forma Puedes apoyar Esta obra De la Iglesia Católica En Colombia Para que todos Sigamos viendo el mundo Con los ojos de Jesús Cristovisión Sigue llegando A más partes Del país Y del mundo Gracias a tu apoyo Amigo Cristovidente Con nuevos contenidos Una nueva imagen Y nuevas herramientas digitales Nuestro mensaje evangelizador Rompe fronteras día a día Haz parte de nuestra red de amigos Para que juntos Sigamos viendo el mundo Con los ojos de Jesús Cristovisión te invita a que estés conectado a través de los cable operadores Claro 903 ETV 807 DirecTV 353 Digo UNE 149 Movistar 441 Para que sigas nuestra programación católica de este mes Así 13 de mayo Virgen de Fátima 14 de mayo Fiesta del Señor de los Milagros En la jornada mundial de oración y ayuno Por el fin del coronavirus 23 de mayo Oración Ascensión del Señor 24 de mayo Fiesta de María Auxiliadora 30 de mayo Especial de Pentecostés 31 de mayo Fiesta de Pentecostés Cristovisión te acompaña Para que sigas viendo el mundo Con los ojos de Jesús Los diáconos No son sacerdotes de segunda categoría Forman parte del clero Y viven su vocación En familia Y con la familia Están dedicados Al servicio de los pobres Que llevan en sí mismos El rostro de Cristo sufriendo Son los guardianes del servicio en la iglesia Pecemos para que los diáconos Fieles al servicio de la palabra Y de los pobres Sean un signo vivificante Para toda la iglesia ¿Aló? Hola hija, ¿cómo estás? Hola papi, ¿y tú? Bien mi amor Gracias por favor Es que cuando tú manejas también el internet Tú me puedes hacer Una donación a través de tu cuenta de ahorro Para el canal Cristovisión Claro papi, claro que sí Eso es por la página, ¿cierto? ¿Cómo es? La página de Cristovisión es www.cristovision.co Ok, sí señor Acá dice donaciones Eso ¿Cuánto vas a donar? Veinte mil pesitos mi amor Listo papi Yo lo hago aquí a través de mi tarjeta delito Después te doy la platica Gracias mi amor Dios te bendiga Amén papá Cristovisión se une al llamado del Alto Comité para la Fraternidad Humana Para unirnos espiritualmente en oración y ayuno Para implorar a Dios que nos ayude a superar esta pandemia Acompáñanos este 14 de mayo en el día de la fiesta del Señor de los milagros Para vivir la jornada mundial de oración y ayuno Por el fin del coronavirus Transmisión en directo desde las 8 y 30 de la mañana Iniciando con la Sagrada Eucaristía al Señor de los milagros Participa con tus oraciones llamando al 747-0710 O a través de nuestras redes sociales y página web www.cristovision.co Cristovisión te acompaña Cristovisión te acompaña Y para nosotros es una gran alegría que tú nos apoyes Ores por nosotros y descubras el valor que tiene en este momento En estas circunstancias esta obra de evangelización Para inundar de esperanza de Dios a nuestro país Contamos con tu ayuda Tu generosidad Tu manera de poder colaborar Es muy importante en este momento Ya sabes cómo hacerlo Entra a la página web Cristovisión Y en el menú de donaciones Lo puedes hacer por Efecti En el código 7777 O llámanos Aquí te diremos cómo Dios te guarde, te bendiga Cristovisión te acompaña Estás viendo Entre Amigos Así es, este lunes de pareja Aquí en Entre Amigos del canal Cristovisión Estamos viendo este bellísimo programa Con este tema de pareja ¿Cómo ayudar, cómo apoyar los sueños de nuestra pareja? Y Marjorie nos dejó con una pregunta Le dejó una pregunta a la doctora allí Para ir resolviendo Doctora Entonces Señor ¿Qué podremos decir en este cuestionamiento, doctora? Esos sueños de la pareja Pues también se tienen que nutrir Con los sueños personales, ¿no? Y teniendo en cuenta también los sueños de Dios Totalmente Mira, padre Uno de los principios es que nuestro proyecto de vida Tanto personal como de pareja siempre Este dentro del plan perfecto de Dios Realmente hay dos fundamentos muy importantes Que nos da la palabra de Dios para el matrimonio Que son el de la unidad y la procreación Eso lo encontramos en Génesis 2.20 La unidad es algo muy importante Oye, miren que en este texto no nos habla del amor Como primero Pero si no inicialmente es la unidad Entonces cuando nosotros entablamos el proyecto de vida de pareja En la práctica, como nos preguntaba Nos decía la pregunta a Marjorie En la práctica, ¿cómo lo hacemos? Primero tenemos que tener la conciencia y la mentalidad Que ese proyecto de vida va a ser para toda la vida Porque cuando nosotros iniciamos un proyecto de vida de pareja Diciendo, bueno, si no funciona Pues no hay problema Nos separamos Nadie está obligado a vivir toda la vida Pero resulta que eso no es así Porque dentro del proyecto de vida de Dios Está para toda la vida Y precisamente si nosotros ponemos esos fundamentos Que es la honestidad Lo justo Lo equilibrado entre la relación de pareja Tanto para el uno como para el otro En algún momento alguno tendrá que ceder En una cosa Y en otro momento otro cederá a otras cosas ¿Cierto? Y entre los dos van midiendo ¿Qué es lo más importante? ¿A dónde los llevaría? Que no sean dos líneas paralelas Donde no se van a unir en algún momento Para esos proyectos Porque estaríamos en caminos equivocados totalmente Entonces eso se habla Y se ponen esos parámetros De la unidad, de la complementariedad Tu proyecto complementa el mío El mío complementa el tuyo Por supuesto que si es así Pues nos vamos a apoyar Vamos a ver Y tenemos que ver todas En la práctica Tenemos que ver todas las áreas Cómo funciona esa ¿Sí? Por ejemplo Una pareja Yo siempre que trato parejas Les digo que es importante Mirar todas las áreas de la vida Que Dios nos puso Entre esas está obviamente El área espiritual Si tú no eres tan entregado A las cosas de Dios Y todo eso Y yo sí Pues tenemos que ver Cómo vamos a hacer con eso ¿Por qué? Porque si yo soy muy espiritual Si soy una persona Que sirvo a la iglesia Pero mi pareja no Pues vamos a tener un problema Porque yo voy a querer ir A las cosas de la iglesia Y mi pareja no Entonces tenemos que ponerlo De acuerdo Cómo lo manejamos ¿Sí? O el otro se adhiere A ese proyecto también Del otro Bueno yo te voy a acompañar Tal vez no con la misma intensidad Pero voy a ir Por ejemplo Ir a una comunidad Ir a la eucaristía Todo eso es importante En el área espiritual Los sacramentos Especialmente Cuando alguno de los dos Es católico Y el otro no O sea es un área Muy importante para mirar El área de pareja En el área de pareja Tenemos que ver muchas cosas El área de la sexualidad De la comunicación Cómo la llevamos a cabo Vamos a Cuando no nos entendamos O no comprendamos algo El otro Cómo lo vamos a manejar Si estamos en crisis Cómo lo vamos a manejar Todo eso es importante A ver El área de la salud Esa es una cosa Tan importante Que debe tener La pareja Dentro de su proyecto Si tú te enfermas Yo qué hago Cómo voy Cómo quieres ser tratado Si tienes Que puede suceder Una enfermedad terminal Cómo quieres ser tratado Cómo quieres que yo Como siendo tu esposa O tu esposo Maneje eso Si tú necesitas Un medicamento Para que te quite el dolor Pero el dolor El medicamento Te va a cortar la vida ¿Qué quieres tú? O sea tengo que saber Que quiere mi pareja Y mi pareja Tiene que saber Que quiero yo Aún de la misma muerte Porque es una cosa Que hay que hablarla Mucha gente le tiene miedo A hablar de la muerte Y no Y resulta que es una cosa Es lo único que tenemos Real ¿Cierto? Y tenemos que hablar De eso ¿Sí? Cómo quieren ser tratados En esos aspectos En el área económica Cómo nos ponemos de acuerdo Esa es una situación Que a veces Dentro de los proyectos De vida de pareja No se tienen en cuenta Si no se dejan Muy así No te preocupes Yo tengo Yo te sostengo Yo te apoyo Pero ya en la práctica Puede que no se dé Entonces es por eso Importante Bueno mira Yo tengo un poquito más Cómo lo pongo acá Porque es el mismo bolsillo Para la pareja Todas esas cosas Son importantes Hablarlas El espacio de recreación De la pareja Sus espacios para diálogo Sus espacios para salir Para un paseo Para cuando hay ya los hijos No siempre con los hijos Porque por ejemplo Uno les pregunta Cuando hay problema de pareja ¿Cómo son sus espacios de pareja? No, sí Siempre estamos juntos Siempre salimos juntos ¿Quiénes salir juntos? ¿Quiénes salen juntos? Y entonces dicen No, con los hijos No, no Espacios de pareja Porque eso deben estar Dentro del proyecto De vida de pareja Y todo eso alimenta El amor Alimenta La fortaleza Además fortalece Fuerza a la pareja Y es importante Que se hable De todo eso Porque eso hace parte De los sueños Eso es lo que Los va a hacer Proyectarse como pareja Futuro Y dentro de un plan perfecto Que Dios seguramente Tiene para cada uno Si establece su relación Dentro de esos parámetros Eso Doctora Eso de apoyar Los sueños De pareja A veces Se nos va olvidando Por el paso Del tiempo Y parece como que Si la otra persona Se fluyera En lo que uno piensa Y como que También se pierde El compartir Esos sueños Que Que no siempre Van a ser conjuntos Que también a veces Uno tiene un sueño Particular Dentro de su intimidad Pero hay que compartirlo También con el otro Y cosas como Anular los sueños Del otro Se van presentando Muchas veces Entonces Eso no deje así Eso no se puede Eso es muy difícil Ay no Ya usted Ya es muy viejo Ya no Entonces Como que le quitamos La autoestima Al otro Es un trabajo También que Que se va Se va dando Doctora Consejitos así También prácticos Para poder Apoyar Ese tema Porque yo pienso Que a veces Perdemos como La admiración En el otro Perdemos como El deseo De divertirnos Con el otro Tantas cosas ¿No? Sí Tal cual Muchas veces Lo que el padre Estaba comentando Ahorita Se considera Violencia psicológica ¿No? Anular al otro En sus proyectos De vida En sus deseos En sus quereres Se considera El problema De violencia psicológica Entonces Tenemos que replantear Esa parte Unos consejos Cómo Cómo apoyar Miren El amor El respeto La comprensión La buena comunicación Tener un diálogo Permanente Con respecto a eso Es muy importante La pareja Debe haber Mucha empatía ¿Sí? Y cuando nosotros Por ejemplo Estamos también Con las cosas De Dios También Él nos pide Que a veces Seamos nosotros También algunos Espacios Y algunos Quereres nuestros Unos deseos nuestros Por los de nuestra pareja Pero sin quedarse Con el sin sabor Y como que quede Yo en desventaja Eso es muy importante Porque si uno comienza A sentir eso Pues no Más bien replantear El asunto ¿Sí? Sino que hablar Y siempre tratar De equilibrar Bueno Hay parejas que dicen Bueno mira Tú quieres seguir Haciendo Creciendo En tu En tu En tu Profesión Quieres estudiar Quieres hacer un posgrado Quieres hacer una maestría Entonces listo Yo también voy a ponerme A tal cosa O voy a hacer tal cosa No como competencia Porque eso tampoco es sano Dentro de la pareja Sino porque esto Va a ser complemento Complemento Siempre pensar en que Todo lo que hagamos En pareja Es complemento Para Con mi pareja Entonces Bueno Tú quieres tal cosa Ahorita no podemos Yo te apoyo en esto Vas a estudiar Vas a hacer tal cosa Yo te apoyo Y vamos de una vez Haciendo algo Para que tú también Me apoyes En algo que yo quiero Entonces Es importante eso Porque También es importante Tener en cuenta Que no podemos morir A nuestros proyectos Personales No podemos morir A eso Es muy importante Ponerse de acuerdo En eso Y que el otro sepa Para donde es que yo voy Y saber que Tenemos que caminar Este camino Ya juntos ¿Sí? Porque así no vamos A tener problemas A lo largo De nuestra relación Claro Nelly Sabemos que tienes Ahora mismo Un compromiso Muy importante Un compromiso Ineludible Así que Te agradecemos De corazón Tu compañía Siempre tus palabras Tu sabiduría Mujer iluminada Por el Espíritu Santo Muchas gracias Que Dios te siga Bendiciendo enormemente Gracias a ustedes Siempre por invitarme Es una alegría Para mí Muy grande Acompañarlos Estar tan cercana A los cristodientes Que ustedes me permitan Y eso para mí Es una cosa muy grande Mucha alegría Gracias a ustedes Por toda la labor Que hacen Un abrazo muy grande Y espero poderlos Acompañar pronto Vale Muy bien Gracias Bueno Con gusto Hasta pronto Hasta pronto Padre Manuel Pero en este momento Se suman nuevos invitados En esta mañana ¿O no? Así es Marjorie Pues ya Los tendremos En un momento Con nosotros Aquí Después los vamos A ir presentando Es una pareja Que va a estar Con nosotros Aquí En el canal Que ustedes tienen En este En este Magazine Entre amigos Ellos son Carina Monsalve Marín Y Juan de Dios Sierra Bernal Que nos estarán Acompañando En unos minutos Aquí También hablando Sobre este tema Del día Por lo pronto Mario Y me parece Que también De acuerdo De lo que hablamos Con la doctora Me parece Que esto De apoyar Los sueños De la pareja Es como una inversión También Porque si uno Apoya al otro Tal vez con ese sueño Que se va cumpliendo Se va haciendo Ya un sueño Conjunto ¿No? Por supuesto Que sí Por supuesto Que sí Padre Manuel Y yo en este momento En estos minutitos Antes de irnos A la pausa Quiero compartir Con ustedes Precisamente Esa experiencia De matrimonio Y es eso Cada uno De nosotros Tiene un sueño Tiene un sueño De pronto El uno ya estudia Una carrera El otro también Y quieren Ejercer esa carrera De una manera Y de otra Pero qué bonito Y lo importante Y lo quiero Resaltar nuevamente Y a este momento Ese llamado A todas las parejas Que están tomando Y están pensando En tomar la decisión Del matrimonio Que siempre El matrimonio Verlo como debe ser Es una alianza Con Dios ¿Verdad? Que es para toda la vida Entonces empezarlo Como debe ser Reconociendo al otro Con sus sueños Con sus ilusiones Pero también ¿Qué es lo que vamos A poner en conjunto? ¿Y cómo vamos Haciendo el sueño Del uno y el otro? Poniéndolo En ese mismo camino Así La relación de pareja Se va fortaleciendo más Se va cimentando Realmente Sobre roca firme ¿Verdad? Y no que cuando Pasa un ventarrón Pues ya Los tumba Y hasta ahí Llegó el matrimonio Pero por supuesto Que no Entonces es importantísimo Eso Sí se puede Sí se puede Y un ejemplo Guillermo Siempre en su sueño Del diaconado permanente Pero como matrimonio Como matrimonio cristiano ¿Cuál es nuestra misión? Ser testimonio De matrimonio De trabajar Por los matrimonios Por nuestra propia familia En primer lugar Y vea que eso No sale De nuestro proyecto De matrimonio No es una cosa lejana Sino que Se hace nuestro Se hace de los dos Y lo vamos trabajando Conjuntamente Entonces es ver Sí se puede Se puede caminar Y no hay que perder Esa admiración Por el otro Esas palabras De apoyo Hacia el otro No hay que perder eso Y se pasan situaciones De dificultad Y situaciones De contradicción Pero por supuesto Hacen parte del camino Pero no quedarse en ella Sino reconocer siempre En el otro Ese regalo maravilloso Que el Señor me ha dado ¿Verdad? Para mi camino Ese regalo hermoso Ese complemento Maravilloso Para mi vida Y ahí Pues uno va trabajando Trabajando Para que ese sueño Del uno y del otro Se vayan conjugando Y se vayan Y vayan llegando Por el mismo caminito Así es Marjorie Que no se le Usted se dice Sí diaconado Permanente Pero no se le olvide Que el matrimonio También es permanente Es que padre Hay una regla importantísima En el diaconado Y es Primero familia Primero familia Primero Dios Segundo familia Luego el trabajo Y por supuesto Luego todas esas misiones Y todos esos sueños Que se tienen Está el diaconado Entonces si Eso es un orden Porque si se pierde El orden Ahí también empieza A destrozarse todo Y a poquitos Entonces hay que tener Cuidado con esos órdenes Mira que bonito Porque también Tú asumes Esa formación Esa realidad Esos sueños Que Guillermo Ha tenido Y también te ha involucrado Y eso es Han hecho este proyecto Conjunto Ya es Es de ustedes Como familia Pues bueno Un ejemplo Una Una Un testimonio También allí Dentro de De tu familia Y también tenemos Ahora Marjorie Nuevos invitados A esta salita De Entre Amigos Del canal Que estoy diciendo Para que se sienten Con nosotros A disfrutar un poco Recuerden ustedes Que pueden participar Escribiéndonos Al 314 440 95 71 O también Llamándonos Al 747 07 10 Este tema del día Sobre pareja Que también tenemos Que hablarlo Marjorie No solamente Dentro de la pareja De casados Sino desde los Desde los novios ¿No? Pienso que muchas abuelitas Nos están viendo Y dicen Ay podemos darle Este consejo A A A este muchacho A mi nietecito A mi nietecita Que está en noviazgo A ver como Como se van aprendiendo También a compartir Esos sueños Desde novios ¿No? Es importante Es importante Hacerlo desde el Noviazgo Precisamente para que El matrimonio Empiece bien Así es Entonces sí es importante Hablarlo desde el Noviazgo Ya tenemos Y me imagino que Nuestros invitados Nos dirán exactamente Cómo lo fueron Trabajando ellos Así es Pues si quieres Presentarlos Y después nos vamos Y después nos vamos en Tres minutos Para la novena Perfecto Así que saludamos Nuevamente así Con los brazos abiertos A esta pareja De matrimonio Tan bonita Músicos también Consagrados Al señor Qué hermoso Así que Muy buenos días Karina Monsalve Y Juan de Dios Buenos días Madriuri ¿Cómo estás? Buenos días Madriuri Padre Manuel Cristo Videntes Muchas gracias Por la invitación Qué bien Recordemos Karina Y Juan de Dios Ocho añitos de casados ¿Verdad que sí? Sí señora Ocho añitos Y sobre este tema Cómo apoyar Los sueños De mi pareja Ustedes Primera preguntita Antes de irnos A profundizar Porque vamos Con la novena ¿Ustedes ya lo empezaron A reflexionar Desde el noviazgo O eso fue algo Que ya se fue dando En el matrimonio Cuéntenos Bueno Te cuento Mira que uno Tiene sueños Personales Antes de nosotros Ya el matrimonio Uno ya tiene Plasmado unos sueños ¿Sí? Pero pienso que Dios También se los va a uno Como Por ahí no es Y le va mostrando Nos va moldeando Nos va moldeando Sí Mira que cuando nos casamos Ambos Teníamos Esos sueños Así como Mira yo quería esto Yo quería esto Pero ya cuando uno Ya está en día De matrimonio Es como esa cosa De mira yo tenía Estos sueños Y él me cuenta Sus sueños ¿Qué hacemos Para alcanzarlos juntos? O en qué estamos De acuerdo O no estamos De acuerdo Porque eso es algo Súper importante Ya en la vida De pareja Y que Y que es tan complejo Yo le decía Yo le decía a mi esposo Mira yo tengo Estos sueños Pero veo que ya Pronto casada De pronto no sé Que tú qué pienses Entonces es como Esa cosa De ponernos de acuerdo Y de escuchar Porque es súper importante Escuchar que él también Tiene unos sueños Unas aspiraciones Alcanzar Y que ya en la vida De pareja Es trabajar Es en equipo Es trabajar Ya no es uno Sino trabajar dos En equipo Vale muy bien Vale perdóname Te corto allí Continuamos con esta Maravillosa historia De Karina Y Juan de Dios Pero después Queridos amigos De La novena De la Virgen de Fátima Recuerden que estamos Viviendo esta novena Así que Continuemos todos juntos Orando como Una gran familia Y regresamos nuevamente Al magazine Entre amigos Padre Manuel Así es Marjorie Pues recordarles La novena La tendremos siempre A las 5 y 30 De la mañana A las 11 De la mañana Y a las 6 De la tarde Y a las 11 De la noche Vamos entonces A una pausa Y con nuestra novena Novena A la Virgen de Fátima Octavo día La Virgen de Fátima La Madre de Fátima Bienvenidos a la celebración Del octavo día Del octavo día Del octavo día Amén Amén Oración Señor Jesucristo Que te dignaste De la noche De la noche De la noche De la noche Amén De la noche De la noche Son inmaculada Vamos a escuchar Vamos a escuchar La palabra de Dios Mateo 16 15 18 Y ustedes ¿Quién dice que soy yo? Simón Pedro contestó Tú eres el Cristo El Hijo de Dios vivo Replicando Jesús le dijo Bienaventurado eres Simón Hijo de Jonás Porque no te ha revelado Esto la carne Ni la sangre Sino a mi Padre Que está en los cielos Y yo a mi vez Te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La iglesia es un punto Muy importante Que se trata En el mensaje De Fátima La vida eclesial Según la doctrina Del concilio Vaticano II El segundo Es la comunicación De la caridad La unión sacramental Y la unión jerárquica El primer elemento Se encuentra en Fátima Sobre todo En el propósito De reparación El segundo La práctica sacramental Está viva En los hechos De Fátima Y en el ejercicio Constante De las peregrinaciones Especialmente De los que tienen La oportunidad De ir hasta el santuario De Fátima La unidad jerárquica Se manifiesta No solo En cuanto a Fátima Surge Como un carisma Privilegiado De toda la iglesia Y para toda la iglesia Aprobado por ella En cuanto tal Sino también Por las visiones De los videntes Que fomentan El amor Y la obediencia Al Papa De los hombres Y al hombre Y al hombre Totalmente María abraza A todos Con una solicitud Particular En el Espíritu Santo Es por ello Que María En Fátima Se muestra Como una madre tierna Amorosa Pero también Preocupada Por sus hijos Como cualquier madre Como cualquier madre Además A la luz Del misterio De la maternidad Espiritual De María Hay que entender El extraordinario Mensaje Que de Fátima Comenzó A resonar Por todo el mundo Desde el 13 de mayo De 1917 Y se prolongó Por cinco meses más Hasta el 13 de octubre Del mismo año La iglesia Enseñó siempre Y continúa Proclamando Que la revelación De Dios Fue llevada Totalmente Y consumada Por Jesucristo Que es la plenitud De la misma Y que no se ha de esperar Ninguna otra Revelación pública Antes De su gloriosa Manifestación En la palabra Del mensaje De Fátima Nos parece encontrar Precisamente Esa dimensión Del amor materno El cual Con su amplitud Abarca todos Los caminos Del hombre En dirección A Dios Tanto aquellos Que siguen Sobre la tierra Como aquellos Que a través Del purgatorio Llevan más allá De la tierra Oración final O Dios Cuyo unigénito Con su vida Muerte Y resurrección Mereció El premio De la salvación Eterna Te suplicamos Los concedas Que meditando Los misterios Del santísimo Rosario De la bienaventurada Virgen María Imitemos los ejemplos Que nos enseñan Y alcancemos El premio Que prometen Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Dios te salve María Llenar es de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Nuestra Señora de Fátima Ruega por nosotros Nos bendiga Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Del cielo Ha vacado La madre De Dios Cantemos El ave A su concepción Ave 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 María El mismo Saludo Que el ángel Te dio Repiten Sus hijos Cantando Cantando A una voz Ave 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 María Del cielo Ha vacado La madre De Dios Cantemos El ave A su concepción Ave 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 Novena a la Virgen de Fátima, octavo día Estás viendo Entre Amigos Hola queridos cristovidentes Vamos a seguir acompañándolos con todo el equipo del canal Cristovisión Por supuesto respetando todas las normas de aseo Y las normas para cuidarnos Pero siempre vamos a estar con ustedes Nunca los vamos a dejar solos Y también los invito a que no nos dejen solos Es muy importante, ustedes lo saben Apoyar esta obra de evangelización a través de su donación Y la manera más sencilla es entrando a la página web cristovision.com Dile a alguna persona que sepa cómo funciona Ya estás en familia, cómo funciona Y hacen ese ejercicio de hacer una donación para esta obra Cristovisión siempre te va a ayudar a ver el mundo con los ojos de Jesús Contamos contigo Cristovisión sigue ampliando su cobertura Nuestra señal sigue llegando a más hogares en Colombia y el mundo Estamos en más de 400 cableoperadores en todo el país Y llegamos a diferentes países como México, Perú, Ecuador, Chile, República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Venezuela Solicita nuestra señal llamando al 747-0710 No esperes más Cristovisión para ver el mundo con los ojos de Jesús Estás viendo Entre Amigos Para nosotros ustedes tienen mucha, mucha importancia, queridos amigos De Entre Amigos del canal Cristovisión con el mejor de los amigos que es Jesús Y por eso nos alegra mucho cuando ustedes se reportan Ahí estamos viendo allí el programa Sacan una fotito y nos la mandan también Allí al 314-445 314-440-95-71 Vamos a ver esta fotito que nos envió Carmen Castillo Carmen Allí en esa fotito Allí en la pantalla Qué linda foto Ya María del Carmen Castillo Reportando sintonía total Desde el municipio de Páramo Allí está Carmen Castillo Una fiel amiga de Entre Amigos del canal Cristovisión Allí en casita Diciéndonos quédate en casa Cristovisión te acompaña María del Carmen Un beso, un abrazo grandísimo Por participar aquí de nuestro programa Eso es Entre Amigos del canal Cristovisión Teniendo en cuenta también a cada uno de ustedes Queridos cristovidentes Y haciéndonos mucho más amigos en la cotidianidad Allí hoy un saludito Todos aquellos que nos han enviado saludos También a este mismo Whatsapp que les acabo de citar También nos ha mandado un saludo Dice Ofelia Pido el favor poner en oración y felicitar a Diana Caterin Rocha En sus 17 años de vida Claro que sí Ofelia Un feliz, feliz cumpleaños A Diana Caterin Rocha Por esos 17 años de vida Esas 17 rositas que pone allí Ante la Virgen María Porque cada vez que nosotros cumplimos un año Además es una rosita para la Virgen María Allí en fidelidad, en oración, en amor también Y sobre todo este mes de mayo Que la reconocemos a ella como madre y reina De nuestra vida, de todo lo creado Y recordarles a ustedes queridos cristovidentes Que este 13 de mayo tendremos también Una jornada mariana Aquí en el canal Cristovisión Preparadísimos para esa jornada mariana Y como ustedes también lo han visto Allí en mensajes del canal Cristovisión También el 14 tendremos una jornada de oración especial Convocada desde esa comunión con el Vaticano La fraternidad Esa comunión de la fraternidad Para hacer oración Para que se detenga esta pandemia del coronavirus Para que nosotros también estemos libres de esa enfermedad Y encontremos también la cura prontamente El 14 en el tiempo de la fiesta del Señor de los Milagros Tendremos también ese gran especial de oración Para que ustedes llamen, se comuniquen y hagan oración con nosotros Y el 13 de mayo también tendremos entonces Esa jornada mariana aquí en el canal Cristovisión Ustedes reportan entre amigos del canal Cristovisión Esa presencia y nos alegran definitivamente sus cumpleaños Lo que están haciendo, sus videos Allí nos encanta Y recuerden que todo el mes de mayo Es mes de las madres Por eso nosotros también pasaremos aquí En Entre Amigos sus videítos Que nos mandan con esos mensajes Mensajes a la madre Mensajes a la madre del cielo A la madre que también está ahí funda O a la madre que la tienes aquí vivita Qué bueno es también que nosotros podamos ser Puente de comunicación, ¿verdad Marjorie? Pero por supuesto que sí Recuerden queridos amigos cristovidentes Que Cristovisión acerca Cristovisión es un puente que une Miren qué bonito María del Carmen Desde hace unos días que se manifestó Diciendo salúdenme Yo los estoy viendo Pues qué bonito que ella nos comparte esta foto Una hermosa mujer Le envío también un besito Un fuerte abrazo Muchas bendiciones Igual a todos los cristovidentes Que nos acompañan día a día Y que hacen más enriquecedor este programa Cuando participan Recuerden que el magazine es de ustedes Ustedes lo hacen Con sus inquietudes Con sus experiencias Con su participación Así que no dejen de hacerlo Todos los días participando A través del WhatsApp A través de las llamaditas A través de sus mensajes en redes sociales Así que bienvenidos siempre Por supuesto que sí Así es Mario Y pues continuamos con este tema del día También aquí en Entre Medios del Canal Cristovisión Con esa linda pareja Que nos has presentado Para este testimonio de vida Hablando acerca de ese Alimentar los sueños De nuestra pareja Está entonces Karina Y Juan de Dios con nosotros Que ya Karina Nos estaba contando Su experiencia ¿Verdad? Pero ahora Por favor Claro que habíamos dejado A Karina En continuar A esa historia Pero antes Pues escuchar también A Juan de Dios Y luego sí empezar A ver Cómo Ustedes dieron esos pasos Y cómo siguen dando Esos pasos De apoyo Y de caminar juntos En ese sueño De cada uno Y en ese sueño Que Dios tiene En ustedes dos Como pareja Ok Ok Bueno Muchas gracias Bueno sí No comparto mucho Lo que decía mi esposa Nosotros Inicialmente teníamos Como nuestros Proyectos personales Pero a raíz de que Iniciamos la relación Esos sueños personales Se van volviendo comunitarios E inclusive Cuando llega nuestra hija Nuestros sueños Cambian Dan un giro total Los hijos Por ejemplo Un sueño de nosotros Que todavía no hemos desarrollado Es poder ir a Disney ¿Sí? Que antes de pronto No estaba En nuestros planes Pero ya uno Va dándole forma Pero lo bonito Es en pareja Tengamos esas metas Comunes Y lo más importante Dentro de De eso es Pienso yo Que es No ser piedra De tropiezo De tropiezo En los sueños Del otro ¿Sí? Porque a veces Uno quiere De pronto En los sueños personales Uno quiere involucrar A la pareja Y que la pareja Haga al pie De la letra Lo que uno quiere Pero no necesariamente Es la forma La forma de apoyar Simplemente El no ser tropiezo El no El no ponerte Contradicción A eso Es el mayor apoyo Que le puede dar la pareja Entonces Así nosotros Esperamos De otra forma Que se involucre más Es una manera Maravillosa De apoyarnos Entonces Es un proceso Muy lindo Un tema Muy importante Porque si no hay metas Lo que no se plasma No se logra ¿Sí? Nosotros Buscamos Plasmar Nuestras metas Las metas Materiales Espirituales Y nuestra gran meta Que es un reto Que es seguir Manteniendo Nuestra familia unida En amor Porque el día de mañana Se va nuestra hija O los hijos Que lleguen Y muchas parejas Se encuentran como desconocidos Entonces es una meta Es un sueño Para nosotros Conservar nuestra familia Hasta que Dios nos permita Ojalá Hasta los 100 años De vida Amén Padre Manuel Así es Qué bueno Pues que Que podemos pensar así Con ese positivismo Pero Quisiera preguntarles A ustedes también Acerca Pues es bueno El diálogo Es bueno La comunicación Comunicar esos sueños Y trabajar juntos Por ellos Pero Hacen evaluación Ustedes De esos sueños Es decir Ustedes Se han planteado Algunas metas Y dicen Bueno ¿Cómo vamos? O le preguntas A la otra persona Si es un sueño personal ¿Cómo vas en esto? ¿Te interesas Por animar Esos sueños? Eso es importante También en la pareja Hacer esa evaluación Si es muy importante Padre Manuel Si nosotros Procuramos Regularmente Hacer un alto Y mirar Cómo van Nuestros proyectos De todos modos No en la forma En que uno quisiera Porque a veces Hay que prestarle Más atención Pero sí Procuramos Hacer una Autoevaluación De cómo vamos Y de preocuparte Por el otro Y mira que es importante Algo padre Y Marjorie Es que Muchas veces A uno le pasa Y uno se derrumba Cuando siente Que no le están saliendo Las cosas Y uno se derrumba Y es donde yo digo Que es un papel Muy importante La pareja Porque cuando uno Se derrumba A uno siente Que como que No esto es imposible Alcanzarlo Yo no lo voy A poder lograr Entonces porque digo Que hace un papel Importante la pareja Es porque Esa motivación De que tienes Una persona Que te diga Mira Te pentí Si vamos a poder Juntos Lo vamos a lograr Eso es una de las cosas Que nos ayuda muchísimo Porque una vez Uno somos personas Y créeme Que uno Cualquier cosa Somos de sentimientos De emociones Uno siente Que no puede Y uno dice No puedo con esto Pero cuando hay Una personita Un pilar Que digo Que Dios Es también muy grande Porque le pone A una persona Y decirle Mira que si puedes Estoy contigo Ten fe Que si lo vas a lograr Entonces Esas son unas cosas Muy importantes Que nos ayudan Muchísimo Porque O también Cuando cumplimos Un sueño Mira un sueño Muy lindo Yo quería Subir a mi mamá Por primera vez En un avión Después de sesenta y pico De años que tiene Lo logramos Lo alcanzamos Y con mi esposo Celebramos Junto con mi mamá Y decíamos Oye Lo pudimos lograr Es importante Celebrar eso ¿Por qué? Porque eso Unir más la pareja Como esa confianza Mira que si lo logramos Entonces es algo Muy bonito Muy bien Qué chévere Pero subieron entonces A su mamá Allá al avión ¿No? Ay sí Estaba feliz Porque nunca se había Puedo subir en uno A nosotros Contentos Como un niño Y decía Dios mío Un niño Es la felicidad Que uno siente De esa satisfacción De que esa persona Pueda vivir esa experiencia Qué bonito Porque no es solamente Pensar en ustedes dos Y en su familia Sino también Son otro tipo de sueños Que vinculan Tal vez a terceros Y que también Les hacen sentir Plenitud en su vida ¿No? Trabajar también Por el bien De los demás Puede ser un sueño conjunto ¿No? Sí, señor Hay más alegría Andargen Recibir Padre Qué bonito Pues bueno Definitivamente Es una inversión El trabajar Por los sueños Del otro Y apoyar también Al otro Y algo de lo que Hablábamos al inicio Del programa Es la honestidad También En eso Del colaborar Con el sueño Del otro Hay que ser honestos Y hay que Lo que decía allí Karina También apoyar Al otro Y tener Una persona Que uno lo apoya Pues es fabuloso Pero una persona Que no lo haga Por formalismo Porque pues el Papa Hace poco Nos decía en una de sus De sus Homilías Oye Es que es consolar También se consuela Desde la verdad No es simplemente Un formalismo Sí, yo voy a estar Contigo todo el tiempo Sí, yo te apoyo Y que En ese camino De la honestidad Hay dificultades Para acompañar al otro ¿Se presentan dificultades Al ser honesto? ¿De pronto molesta Cuando uno Le puede decir La verdad al otro ¿O no? Totalmente Padre Mire que el ser humano Le gusta siempre Tener la razón Y cuando La otra persona Te manifiesta Que de pronto Estás haciendo Las cosas mal Siempre está Como esa tendencia A contradecir Y a seguir En el orgullo Personal Lo digo En mi punto De vista Personal Que Que si cuando Cuando hacemos Autovaluación Y de pronto Uno cree que Estás haciendo Las cosas bien Y la pareja Te hace ver Que no es así En el momento A mí me pasa Que como que Quiero seguir Con mi orgullo Y en mi punto De vista Porque yo soy El que tengo La razón Y yo todo lo sé Pero de todos Más Crea un poquito De conflicto Pero gracias a Dios Logramos Como digerirlo Y reflexionarlo Y cederlo Y reconocer Que sí Que no siempre Se tiene la razón Que se puede Reorganizar Y reorientar El camino Cuéntanos Margie Sí Es que en ese sentido En esa pregunta De abordar nuevamente La honestidad En pareja Es que la pareja Que conforma Ya un matrimonio Claramente Está allí presente El amor El amor Y el che Ya se ha dialogado Todo esto Pero hay una cosa Que a mí también Me gustaría Que dialogáramos En su experiencia Y es el tema De la admiración Precisamente En ese camino Yo me caso Con esa persona Porque lo amo ¿Sí? Porque quiero Lo mejor Para esa persona Y vamos a caminar Juntos Pero yo admiro A esa persona Y esa persona También tiene Una admiración Por mí No perder Esa admiración Del uno Por el otro En el camino Eso hace Que precisamente De pronto Bajemos un poquito El orgullo Y el ego Y ese tipo De cosas Para a la hora De tocar De la pareja Pues lo levanto Me caigo yo Yo sé que me va A levantar Hay una admiración Mutua Hay un respeto Mutuo Sí Marjorie Mira que sí Comparto contigo Eso De hecho Yo le digo A mi esposo Oye Yo te admiro Muchísimo Digamos Por la parte Musical Y bueno Tú eres muy Buen músico Eres una persona Porque él fue Mi profesor Yo en realidad Yo no estudié Música Es que esa es una cosa Que yo En mis sueños Era ser psicóloga Siempre me ha gustado Mucho la psicología Y Dios Me como que Me moldeó Y dijo No mira que tu camino Es por el lado De la música Entonces cuando lo conocí A él Bueno él fue mi profesor Porque yo nunca fui A estudiar música Y nada de esto Yo le decía Oiga yo te admiro Y hasta el son de hoy Yo le sigo diciendo O sea admiro mucho Eso de ti La parte musical El tiempo Y yo decía O sea Increíble como tú puedes Escuchar una canción Y la sacas ya en dos minutos Y yo decía No pero Tampoco Entonces admira uno eso Fuera eso también Que somos muy dados Como al servicio A ayudar a las A las demás personas Y otra actividad Que hacemos Es como asesorar A las personas En bienestar Entonces yo le decía Te admiro mucho El conocimiento Que tiene la persona Que se adquiere Entonces es como de admirar Y uno siente Y como Ay como que ese es mi esposo Tan lindo Entonces uno admira Todas esas facetas Y es muy lindo ¿Sabes? Vale muy bien Padre Manuel Pues chévere Chévere Esa 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 vida en pareja ¿No? Y tener la capacidad De admirar A la A la A la persona Eso es Definitivamente También salir De uno mismo Pues Juan de Dios Y Karina Les invitamos También Y Marjorie Te invitamos A saludar A una Súper Súper Cristo Evidente El día De su cumpleaños El día de hoy Está Karina Con nosotros Hola Karina Feliz Feliz Cumpleaños Charit Charit Perdón Hola Charit Charit Feliz 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 Cumpleaños ¿Cómo estás? Charit Feliz Feliz Cumpleaños ¿Estás ahí? ¿Contenta? Aló Aló ¿Contenta? Gracias Que Dios la bendiga Vas a escucharnos Solamente Por el teléfono Y vas a bajarle El El Volumen A tu televisor ¿Vale? Vas a bajarle Bájale todo el volumen A tu televisor Y nos escuchas Solamente por el teléfono ¿Listo? Ya Eso Eso Vas a bajar Listo Mientras tú le bajas Entonces vamos a preparar Una super fiesta Para tu cumpleaños El día De hoy Vamos entonces ¿Listo? ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Karina ¿Cuántos años? Eh Charit ¿Cuántos años Cumples? Ocho Ocho Añitos Qué bueno Pues un feliz 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 Cumpleaños Y vamos ahora A cantarte el cumpleaños Pero Marjorie ¿Qué tal te parece? Charit cumpliendo años El día de hoy Ay no Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que niña hermosa Ocho añitos Tienes muchísimo Por vivir Por aprender Por disfrutar Por gozar Por gozar la vida Así que dale Gracias al señor Por tus ocho añitos Charit Charit ¿Estás ahí? Sí Te voy a dar Te voy a dar Unas florecitas Virtuales Acá para ti El día de tu cumpleaños Mira ¿Te gusta el amarillo O qué color te gusta? Gracias ¿Qué color te gusta? Sí señor ¿Te gusta el amarillo? ¿Sí? ¿O te gusta otro color? Gracias ¡Listo! Bueno Está muy bien El amarillo El amarillo está Bien Lo que tú pidas Entonces acá te doy De cualquier color Que tú pidas ¿Listo? Bueno Y vamos a cantarte Entonces el cumpleaños El amarillo ¡Perfecto! Entonces A ver A la una A las dos Ah no Pero yo no debería cantar Deberían cantar Era Los músicos Karina Y Juan de Dios ¿Cierto? Ahí están Sí Aquí estamos Padre Escuchando Listo A Charín Muy linda Ocho Ahí están Ahí están Ahí están Ahora cantar Karina Y Juan de Dios Listo Y vamos a celebrarte Con mucho cariño Para ti Cumpleaños Cumpleaños feliz Que los Que los Que los Que los vuelva a cumplir Que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo Pero en Cristo Pero en Cristo Añitos Añitos Dios Dios te bendiga Y que bueno Que nos llames Te comuniques aquí Porque eres amiga También de aquí Entre míos del canal Que estoy diciendo Dios te guarde Siempre Siempre Y te bendiga mucho Y te bendiga a ti Y a toda Toda tu familia Porque nos encanta También que esa alegría La manifiestes Charín Un beso Grandísimo Y un abrazo Marjorie Tu beso Y tu abrazo Para Charín Sí Y un abrazo Así gigantesco Un abrazo De oso Charín Muy muy bien Pues acá Marjorie Acá armamos Supremamente Un desorden Muy grande Nos encanta Muchas gracias También A esos cantantes Que vos Están lindas Así es Muy dulces Sí Pues compartieron Un sueño Que han hecho Han transformado Yo pienso Que vidas También con la música ¿No? Karina Y Juan de Dios Yo pienso Que han transformado También Vidas Con ese proyecto Musical ¿No? Sí padre Pues Uno muchas veces Piensa que Al estar Cantando Nosotros sobre todo Cantamos en parroquias Hace muchos años Y uno piensa Que es un trabajo Pero es una forma De evangelizar Y muchas veces Nos han manifestado Que por medio De un canto Se ha tocado Una vida Entonces eso Lo hace muy valioso Porque la música Hace parte Muy importante De la evangelización Entonces Si eso Nos lo han hecho Saber algunas personas Y lo siente uno Uno lo siente Al transmitirlo Porque lo vemos Desde el corazón Y uno lo vive Uno lo vive Porque a veces uno canta Y a veces digo Dios mío ¿Pero qué me pasó? Yo sentí una unción Y a veces las personas Dicen hasta los mismos sacerdotes Uy pero Karina ¿Qué pasó? Que hasta me hizo llorar ¿Qué me...? Usted se siente Es una Una algo muy bonito Dios es muy especial Y le hace sentir a uno Todas esas manifestaciones Lindas Que quiere que uno Como que transmita A veces Y antes de iniciar Yo le digo a Dios Acompáñame Y pon en mí Esas palabritas Que tú quieres Que le lleguen a esas personas Y mira que sí Hay personas que dicen Dios mío Me tocas Se siente feliz por eso Qué lindo Qué lindo eso Y pues Ya Karina Habló de cómo admiraba A Juan de Dios Pero Juan de Dios Ya terminando el programa Nos queda solamente Un minutico usted ¿Qué admira de Karina? Bueno pues Primero que todo Su belleza interiora Adicional de la exterior Que es una mujer muy linda Es verdad Eso fue lo que primero Me cautivó Pero realmente Es una gran mujer Dios sabe Cómo hace las cosas Y por algo Me la puso en el camino Y por ahí dicen Que detrás Detrás de cada gran hombre Hay una gran mujer Y todo lo que hemos logrado Y todo lo que yo puedo llegar a hacer Ha sido gracias a la compañía de ella A ese ser tan maravilloso Incondicional Que pues la amo mucho Y ahí la puso Dios en mi camisa Muy bien ¡Ay qué bonitos! ¡Ay qué bonitos! ¡Qué bien! ¡Parece que fue ayer! ¡Ahora la mirada! Así La mirada A ver La cara de tortolitos A ver Parece que fue ayer Muy bien ¡Qué bonito! Esta es la oportunidad maravillosa Que nos regala El canal Cristovisión De compartir todos los días Tantos temas El día de hoy Las parejas de matrimonio Unidas Con Dios Miren Se hacen maravillas Así que Les deseamos a ustedes dos Que sigan caminando juntos No los dos Ni los tres Porque están con sus hijitas Y nos sigan caminando juntos Los cuatro De la mano del Señor De nuestra Madre María Muchas gracias Por su experiencia hermosa Muchas gracias Por su compartir el día de hoy No Muchas gracias a ustedes Por tenernos presentes Y bueno Pues ahí Con mucho cariño Lo hacemos Dios los bendiga mucho Sí Muchas gracias A Marjorie Padre Manuel Y a los cristovidentes Que nos están viendo Muchísimas gracias Una última preguntita Para cerrar ya el programa Karina ¿Cuál es la canción Que ustedes se dedicaron juntos? ¿Podemos saber? Ay mira Una canción Que nos dedicamos A ver Motivos Motivos Él me dedicó Una canción Motivos Esto es un bolerito Algo así Una rosa Pintada de azul Es un motivo No sé si la he escuchado Bravo Porque esos son sueños Y revivir también los sueños Es importante Hacer historia Revivir Los recuerdos Le animan a uno Me imagino también A compartir esos sueños A saber Que se han cambiado Que se han renovado Pero que han tenido Ustedes vida Y pues nos alegra también Verlos de esa manera Aquí Y ser testimonio En ustedes El Cristo vivo Ser testimonio En ustedes Muchas gracias ¿Les parece si cerramos Con esa canción? Bueno Entonces mañana más Entre amigos Y que esto sea Un motivo Chao 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 Una rosa Pintada de azul Es un motivo Una simple estrellita de mar Es un motivo Un motivo De amor Escribir un poema No es fácil Si existe un motivo Y hasta puedes Crear mundos nuevos En la fantasía Unos ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios queriendo besar Son un motivo de amor Y me quedo Mirándote así Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo Que mi motivo Mejor eres tú Entre amigos Cristovisión Para ver el mundo Con los ojos de Jesús Cristovisión te invita A que estés conectado A través de los Table operadores Claro 903 ETV 807 DirecTV 353 Tigo Une 149 Movistar 400